Somos libres Que celebremos juntos a la patria Trabajando con mucha emoción Que viva, viva el Perú Estamos de fiesta Más de 200 años ya cumpliremos hoy Gente de buen corazón Forma la nación Costa, sierra, selva y mar En sólida unión Rojo, blanco y rojo Tiene mi bandera Rojo, blanco y rojo Color del Perú Roja es la sangre Corriendo en nuestras venas Y blanca es la paz Que ansiamos conquistar Que viva, viva el Perú Estamos de fiesta Más de 200 años ya cumpliremos hoy Gente de buen corazón Forma la nación Costa, sierra, selva y mar En sólida unión Que viva el Perú Más de 200 años ya cumplir Gracias.